Muchas personas que terminaron, se daban su traguito, su alcohol, llegó un momento que el cuerpo dijo no quiero más y se reflejó en una pancreatitis. Así que desde el lado de afuera causa principalmente severo estrés, desde el lado de ingestión de algo, de alimento, el alcohol. De hecho hay personas que después de una pancreatitis jamás pudieron volver a usar alcohol, porque usar hasta un poquitito se la vuelve a aprender de nuevo. ¿Cómo se maneja una situación de pancreatitis? La clave es que hay que activar el sistema nervioso pasivo, hay que desactivar el sistema nervioso excitado porque este le corta la circulación al páncreas y mantiene la inflamación. Siempre que el sistema nervioso excitado se activa hay más inflamación, menos defensa de los bacterias, de los virus y hay menos curación. Así que hay que activar como mejor se pueda el sistema nervioso pasivo. ¿Cómo se puede hacer? Pues una persona, cuando ha tenido pancreatitis, tiene que reducir alimentos, reducir y deben ser alimentos correctos. ¿Cuáles son los alimentos correctos para tratar una condición de pancreatitis? Pues sería cualquier cosa sin grasa. La grasa es dificilísima para una pancreatitis. Interesantemente estoy hablando de la grasa de los alimentos como carne de cerdo, cosas grasosas ¿no? Sin embargo si una persona consume aceite de coco, el aceite de coco es un tipo de grasa que se maneja en el hígado, no se maneja en el estómago, por lo tanto tiene un efecto que puede alimentar el cuerpo sin sobreestresar el sistema digestivo. Así que hay que evitar la grasa, hay que evitar la carne roja y la mejor alimentación para una persona con pancreatitis sería como jugos verdes, ensalada y debe tener una dieta baja en carbohidratos, pero sobre todo carbohidratos refinados. El carbohidrato natural, vegetales, ensaladas y demás son súper recomendables para tranquilizar ese sistema nervioso y darle algo al cuerpo que el cuerpo pueda digerir sin que le cause dolor. Entonces ¿De dónde viene la pancreatitis? Estrés. ¿Qué tipo de estrés? Estrés de vida, estrés de sustancias como el alcohol. ¿Cómo se resuelve? Hay que tranquilizar el sistema nervioso y darle alimentos que sean fáciles para el cuerpo digerir y que sean alcalinos, alcalinos como pasa con los jugos verdes, jugos de vegetales y la ensalada para que entonces puedan contrarrestar todo ese estado de inflamación y permitir que se active el lado pasivo que es el que realmente va a tranquilizar la pancreatitis. Y eso se los comento porque la verdad siempre triunfa.